El amor que no ha tenido, pues no vive sufriendo, dejamos, pues nunca nos olvidamos. De amor, de amor, para vivir así, de amor, para vivir así, como podrías vivir. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla vivir en paz. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla vivir en paz. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla. Como podrías vivir sin ella, si no la quieres dejarla, si no la quieres dejarla. Si no la quieres場la. Como podrías vivir en paz. Gracias.